No tengo la sensación de que hayan pasado 35 años, como una vida completa. Son 35 años que se pasaron volando y tengo la impresión de que quiero seguir cantando por un tiempo más. Muchachos, ha llegado el gran día de celebración de estos 35 años, también el Día de la Madre. No puedo negar que estoy ansioso, con un poquito de nervios, así que nos vemos en unos minutitos más en el Movistar Arena. Cierra el decisión. Lo que miro en perspectiva es que el tiempo pasó muy rápido, pasaron muchas cosas, de las buenas, de las malas. Pero cuando uno llega a un momento como este, la obligación que uno tiene es primero ser agradecido y lo segundo, celebrar. Verlo crecer durante mis 26 años como artista, como persona, para mí es un orgullo. Y sobre todo verlo en un escenario tan importante como el Movistar, se me infla el pecho. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mi problema tiene cada vez para...? Ahí está. Y con tres treinta. ¿Quién más acá? Los técnicos. Soledad. Soledad. Y al otro lado están los nacionales. Y yo, el técnico, y los músicos. Hay mucha complicidad artística Y también siento que en el tiempo No solamente uno cosecha éxitos, aplausos Y también amigos Y las colaboraciones que yo he tenido durante mi carrera Han sido todas muy voluntarias, muy espontáneas Nada ha sido obligado, ni formar un contrato con una compañía Han sido llamados telefónicos que le he hecho a artistas Que me parecen de... Que tienen un nivel que provoca mi admiración Vamos a ir con la entrada de Orin, visuales, luz, paleta Y por acá aprovecho ese lugar también Estamos haciendo un en vivo Mostrando un poquito de lo que significan los backstage Detrás de un concierto de una de las artistas más grandes de Chile Luis Jara Admiración profunda hacia él Y además, súper honor hoy día estar acompañándolo Y bueno, hay muchos invitados Hoy en un show espectacular Le han puesto mucho amor Hay muchos invitados sorpresas También desde otros países Así que estamos contentos y ansiosos de partir ¡Léxitos! Se quedó allá Sí, se me quedó un poquito allá ¿Pero su sonaría este bien? Su sonaría hasta el FEDEX Necesito... Sí Estamos muy contentos Yo, personalmente, Tommy Y Leo Soto Mi percusionista De venir a celebrar Los 35 años De carrera artística De nuestro querido amigo Lucho Jara Vamos a disfrutar un rato Vamos a cantar juntos Así que va a ser muy lindo Yo creo porque el público Le va a encantar esto Es que hacer como Tommy Ray Es como la historia de Chile Es como cantar con un prócer Entonces, de verdad que es muy emocionante Una cosa es bailar con Tommy Ray Y otra cosa es cantar con Tommy Ray Es una bonita experiencia Es emocionante cuando uno también Ha podido ver ciertos esfuerzos El trabajo Son 35 años de impulso De esfuerzo, de tesor De intensidad Como su personalidad también Y eso es lo que me gusta O sea, él ha logrado muchas cosas en la vida Que son muy importantes Así que Es muy lindo lo que ha hecho a él El tipo es un profesional Que te permite siempre Dar tu input Siempre recomendando cosas Y es muy fresco, abierto Hoy celebra 35 años de carrera Y él cuando estás en el estudio O estás haciendo cualquier cosa Él se nutre de ti Te pregunta cosas Te va aprendiendo O sea, eso no No lo va a decir ningún artista Y nosotros aprendimos un montón con él Encuentro precioso también La capacidad de poder compartir Un escenario importante Porque él puede hacerlo solo Él tiene la capacidad Tiene el aguante Yo creo que le va a gustar mucho a la gente Cuando él cante ¿No es cierto? Porque tiene una linda voz Yo creo que la gente va a disfrutar Llegar a esto para mí es maravilloso Es un regalo que Lucho me hace Para un artista Un aniversario es un momento muy importante Y creo que elige Con mucho respeto y con mucho cariño Su compañía para ese momento Así que para mí es un privilegio Lo disfruté mucho Cuando los artistas se comprometen Más allá de las fronteras Es porque hay un cariño sincero y verdadero Y lo que ha hecho Soledad Pastoruti Habla exactamente de lo mismo Y eso me compromete espontáneamente Me da una alegría profunda Porque quiere decir que esto Esto que se llama música No tiene una cordillera entre medio Es impresionante uno Y admirable para uno como artista Saber que un colega ya lleva 35 años Viviendo de lo que le gusta ¿Me entiendes? Y eso Esa oportunidad no la tiene todo el mundo Y ser parte de eso Para mí es súper importante Es como Como un paso más en mi carrera El hecho de subirse al escenario Y sobre todo en un lugar tan importante Como el Movistar Arena Te genera ciertos nervios Pero la verdad es que hemos hallado harto Tengo la confianza en mí mismo Y además tener a un grande Con mi papá al lado Me genera mucha confianza Entonces Nada Feliz y a disfrutar Con cada uno de los artistas Que voy a estar hoy día 3.30M Ellos fueron los culpables De meterme a la música urbana Que son unos gitanos espectaculares La Cote Quintanilla Que sale de De los rancheros Y se mete al urbano Y lo hizo espectacular Franco el Gorila Que Yo nunca pensé Que iba a grabar con él La verdad que es un privilegio Estar con un hombre De la old school De reggaetón Y Y bueno Y Rigio Que me entró Con el gran último Gran éxito de mi carrera Con Déjalo Que es un cabro que quiero mucho Y que tiene una linda carrera musical Bueno Siempre me pone muy contento Cantar junto a Luis Hemos estado en muchos escenarios Súper importantes Y este yo creo que Uno de los más importantes para él Está festejando Muchos años de carrera De trayectoria Así que Muy contento con tu invitación Lucho querido Eres un gran artista Un referente La voz de Chile Para mí Así que Muy contento de estar aquí Contigo en Movistar Y vamos a dejar Todo el flow arriba del escenario Junto a Déjalo Y vamos Chao Gracias Hoy espero A la gente Entregarle mi mejor versión Porque si todavía no lo logro Esperen que se vieron los 40 Pero esta noche Es algo convencido De que estos 35 años Han sido de un profundo aprendizaje Y me siento muy orgulloso De haber Seguido adelante A pesar de todo Y de llegar a este momento Así Tan contento Yo creo que todo lo que Te puedo decir Ya te lo he dicho en privado Y tengo otras cosas Que decirte igual Pero solamente Cierta felicidad Alegría Eres un ser humano Súper bondadoso Un artista increíble Lucho ¿Qué te puedo decir? Te admiro un montón Y sé también Que lo más difícil No es llegar Sino mantenerse Y todo esto Que estás logrando Y lo que vas a seguir logrando Porque te conozco Y porque va a ser así Es porque sos un gran tipo Que te amo Que Dios te bendiga Te siga dando Mucha vida y salud Para que sigas cosechando éxito Tienes una familia hermosa Y todavía un montón de cosas Predestinadas para el futuro Así que siga dándole Respeto Quiero que sigan existiendo Muchas más tentaciones Porque la música también Nos tienta Y yo quiero poder seguir Viniendo a los 50 55 años No sé si vamos a perrear Hasta abajo Pero vamos a hacer Todo lo posible Te admiro Desde siempre Y cada vez que te veo Trabajar Te veo Haciendo lo tuyo Cada vez me impresionas más Estando atento A cada detalle Bueno Luchito Que estés muy bien Especialmente la salud Que sigas adelante Hasta que Dios diga El artista chileno Tiene que trabajar Hasta donde le dé Como decimos Jugalmente El cuero Todo lo que tiene Todo lo que ha logrado En este momento Se lo merece a Concho Yo he sido testigo De cómo se ha esforzado Para tener lo que tiene Para lograr lo que ha logrado Y para mí es un orgullo Ser tu hijo Ser tu compañero Ser tu amigo Y espero que celebremos Los 35, los 40 Los 45, los 50 Y todos los que tengan que venir Toda esta noche Es algo convencido De que estos 35 años Han sido de un profundo aprendizaje Y me siento muy orgulloso De haber seguido adelante A pesar de todo Y de llegar a este momento Así Tan contento Solo decirle muchas gracias Gracias por acompañarme En esta noche En esta noche tan especial Para mí Para mi público Para mi carrera Gracias a Santana Medios Que me acompañó Me dio el apoyo Y puede brindarle a ustedes En pasos que a lo mejor A veces no pueden ver Un beso Los quiero mucho Los compranos Conmigo Que me acompañó ¡Vamos! 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 Gracias.